Si te gustan las fortalezas, acá tenés una fortaleza. Si te gusta la naturaleza, si estás acá, simplemente tenés que mirar a tu alrededor. ¿Te gusta la historia? Acó ocurren un montón de hechos claves para la historia de Yugoslavia. Y si amás el agua te vas a caer de totó cuando mires que en el pleno centro de la ciudad hay una catarata. Hoy le presentamos Iaise. Buenos días, estamos arrancando entonces el día en Iaise y estamos caminando la atracción principal de la ciudad. Estamos yendo primero por una razón que les vamos a contar enseguida. Y con ustedes, las cascadas de Iaise. No, mentiras, en estas. Aquí va la cascada. La cascada. La cascada. ¡Llegamos a la cascada! Estamos todos empapados, pero miren lo que tenemos atrás. Llegamos abajo de la cascada de Iaise. Es esta inmensidad, esta locura de agua de 21 metros de altura que está literalmente en la ciudad. Incluso ayer nosotros llegamos a la estación de buses. Y lo primero que ves cuando llegas a la ciudad es esto. Así que queda un grosa bienvenida que es genial que te reciba la ciudad con este ruido, con esta fuerza del agua penetrándote en los oídos. Lo genial es que hay varios puntos de avistaje de la cascada. De arriba, de más arriba, de los costados. Pero el más impresionante es este de abajo, pero hay que venir preparado porque te mojas todo. Y un dato muy, muy importante. De 10 de la mañana a 18 horas, la entrada cuesta 4 marcos. O sea, más o menos 2 euros. Pero, si venís antes de las 10 de la mañana o después de las 18 horas, es totalmente gratis. Pegadito, pegadito a la cascada nos encontramos con esta casa que fue clave para la historia de Yugoslavia. Aquí, durante la Segunda Guerra Mundial, más específicamente el 29 y el 30 de noviembre de 1943, fue donde se reunió por segunda vez el Consejo Antifascista para la Liberación de Yugoslavia, más conocido como ABNOJ. Este consejo le integraban miembros de Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia. Y ellos establecieron las bases para lo que luego sería el gobierno de Tito. Hoy en día la casa se puede visitar, es un museo de 1953 y bueno, podés ver y enterarte de cómo fue bien este proceso que terminó llevando a la liberación de Yugoslavia y al gobierno comunista que todos conocemos. Dejamos por un rato la ciudad para mostrarles unas construcciones medievales que están a 40 minutos del centro caminando o 10 minutos si tenés auto, no es nuestro caso. Así que bueno, vamos a ver si vale la pena caminar tanto para verlas. Bueno, nos dio un poco de pudor filmarlo, así que no sabemos si se llega a ver bien, pero lo que estaban haciendo ahí esas personas era rajica, que es una bebida que se toma acá en Bosnia que es mucho más fuerte que el vodka, así que no la vamos a probar nosotros, pero si a alguno le gustan las bebidas blancas, rajica, en Bosnia y Herzegovina. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Estas casitas que se ven, que fueron construidas durante la Edad Media, son 24 en total, que más bien parecen como casitas de enanos o de fobis. De hecho, podemos ir a chequearse ahí ahí. ¡Gracias! 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 Me dispararon con una flecha! Estamos en el Castillo de Giaiseo, un castillo que tiene moooouuucha historia. ¿Y por qué digo esto? Porque comenzó en el siglo XIII como una fortificación. Pasaron los años, vino el siglo XV y acá se construyó un castillo finalmente. Luego, esa torre que está allá atrás, que ven es la torre de pólvora, fue construida por los otomanos. Cuando los otomanos se fueron y vinieron los austro-húngaros se les ocurrió construir aquella otra torre que es un reservorio de agua. Y ahora se nos ocurrió venir nosotros y hacer un video para escuchar viajando, también muy importante para la historia de este castillo. Hermosa vista y pensar que la entrada vale solamente un euro. Dos marcos bosnios. Amigos, perro! ¡Ey! Bueno, acá tenemos como un mapa viviente de la ciudad de Yaisi, así que vamos a repasar un poco lo que vimos en este video. Vamos! Eso que ven allá es una estación de servicio que al lado, es atrás de estos árboles es donde está la estación de autobuses. Abajo de esa estación de servicio es donde está la catarata, que no sé si ven ahí toda el agua fluyendo. Eso es. Cuando venís por la catarata cruzas este puente y eso que ven allá atrás, esa casa, es donde se reunió el apno. Acá. Esta es toda la ciudad, toda la ciudad, toda la ciudad, toda la ciudad. Y tenemos acá la iglesia de Santa María, la Torre del Oso. Enfrente de la Torre del Oso están las catacumbas. Y si seguimos caminando por allá, siguiendo el río, rodeando la montaña, nos vamos a encontrar con los molinos de agua que vimos anteriormente. que ahora estamos en la fortaleza y después vamos a ir para la iglesia de Santa María. El edificio que ven detrás mío es la iglesia de Santa María, que data de principios del siglo XIII y es conocida porque en 1528 aquí fue coronado el último rey de Bosnia, el señor Stefan Tomasevich, que dos años después fue asesinado por los otomanos. Cuando llegaron los otomanos esta parte de Bosnia y Herzegovina convirtieron la iglesia en una mezquita y es un edificio que pasó por muchos incendios. El más grave data de 1882 donde solamente quedaron las paredes tanto de la iglesia como del campanario de San Lucas. Al lado de la iglesia de Santa María nos encontramos con esta casa que fue totalmente destruida durante la guerra de Bosnia y Herzegovina y es conocida porque durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 1943, aquí se alojó el supremo comandante del Ejército Nacional de Liberación, Josep Tito. Comida general para domingo de lluvia, Buenos días de nuevo. Estamos por irnos de la ciudad pero no nos queríamos ir sin mostrarles esto que está atrás mío. No el vidrio, sino lo que está adentro. Adentro hay una escultura, una piedra tallada con la imagen del dios Mitras. Este culto a este dios, el dios del sol, fue traído por los romanos en realidad a la zona de Dalmacia pero por una cuestión de cercanías finalmente este culto también llegó a Iaise. Se puede ver la imagen del dios Mitras con una capa y que está asesinando con un cuchillo a un toro y está acompañado por una serpiente, un escorpión y un perro. Vaya a saber por qué. Y si ustedes tienen una idea de por qué están acompañados a estos tres animales déjenlos en los comentarios así aprendemos todos también. Los Mitras generalmente construían este tipo de esculturas dentro de cuevas pero este estaba al aire libre y de hecho fue descubierto en el siglo XX cuando estaban por construir un edificio privado así que es bastante particular y único. Este vidrio que está acá fue construido en el año 2012 para protegerlo obviamente y además pusieron una puerta así que no podemos ingresar y no es porque es domingo que está cerrado sino que siempre está cerrado y para ingresar tenés que llamar a un número de teléfono o ponerte en contacto con la gente del Museo Etno de Yaisa así que les dejamos la curiosidad para que ustedes vengan a conocerlo y además conocer todas las otras maravillas que les mostramos antes de Yaisa y obviamente no nos queremos ir sin agradecerles a ustedes por seguirnos y obviamente si les gustó el video denle like suscríbanse comenten hagan lo que quieran compártanlo siempre está bueno nos ayuda para seguir compartiendo nuestras aventuras con ustedes así que una vez más gracias por el video de Escuche Viajando y nos vemos en la próxima aventura y nos vemos en la próxima aventura